Dice Oscar Wilde, no se ama a alguien por su aspecto, ni por su ropa, ni por su carro de lujo, sino porque cantan una canción que solo tú puedes escuchar. ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Qué quiere decir? Lo voy interpretando. Quiere decir que en realidad el sentido de las cosas, como lo estamos analizando, no es en la apariencia, no la vas a encontrar en la apariencia. Por eso les compartía la anécdota, el testimonio de esta persona que decía, me va bien en lo económico, me va bien en mi trabajo, me va bien en la familia y aún así siento un vacío. Siento como que no he alcanzado, no he llegado a ese algo que tampoco sé. Y efectivamente, en ese sentido, Oscar Wilde reflexiona. ¿Cuántas veces no llegamos a pensar que por haber comprado la bicicleta, por habernos hecho del departamento, de la casa, por haber tenido quizás la base en el trabajo, en la empresa, podemos pensar que ya llegamos. Y decimos, ya, ya, ya lo logré. Casi, casi ya llegué a la montaña, a la cima de la montaña. Ya cumplí con el universo. Y por eso hemos de reflexionar que eso no equivale a haber llegado a la cima de la montaña. Y por eso este hombre dice, en realidad, es el sentido, es el sentido, es esa vibración, es ese sentido que brota de tu ser. Eso es justamente el equivalente a haber alcanzado ese puerto, el haber llegado. En otras palabras, es la experiencia de la paz, la experiencia de la felicidad, la experiencia del equilibrio. Porque puedes tener ese trabajo, ese carro, puedes tener ese viaje y todo es correcto, todo está bien. No estamos diciendo que sea incorrecto. Lo que estamos diciendo es que hay una línea fina y que algunas personas pueden pensar que haber logrado eso es haber alcanzado la meta de la vida. Y entonces aquí la reflexión es la siguiente. No necesariamente eso equivale a la meta, haber conquistado la cima de la vida. Lo que en realidad sería el reflejo, el signo, la señal de haber llegado es la experiencia de paz que tú experimentas en tu interior. Esa experiencia de felicidad, de equilibrio o incluso de conciencia. Haber conectado con eso te lleva a una sensación bien distinta y tú puedes decir, claro, no he llegado a ese carro, a esa casa que quiero, no he llegado ahí, pero mi corazón está lleno. Pero entiendo el sentido, el para qué, y es ahí justamente a donde se dirige la conciencia o trata de empujarnos la conciencia para que no nos confundamos. Por eso le decía, ¿cuántas personas no estarán en este momento en esa confusión de decir, yo ya cumplí con la vida por el hecho de haber alcanzado algún propósito terrenal?